¡Cuidaito señores! Cafelito después de comer, no sé qué. Vamos a jugar hoy al remake de Mafia 1. Estos pequeños momentos en la vida son la felicidad, tío. Juan, soy el chico que trabaja en la tienda de PC componentes al que pegaste y robaste una. Clave de Windows 10 y después dijiste que te lo habíamos enviado cuando... No sé, se ha bugueado esta alerta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha tenido que buguear por lo que sea. Tres subs para los 6.000 otra vez, tío. ...euros que me prometiste anoche por abrazar. Se me buguean las alertas, ¿eh? Yo no sé qué está pasando, pero se me están bugueando. ¿Con café? Salud. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. En el 30 era taxista. Os había enterado, ¿no? El Tommy se mete ahí en una cosa rara y dice... Ey, yo te voy a contar primero. Yo era taxista y sin querer me metí en la mafia. Y aquí contamos su de esto. ¡Vámonos! ¿Vale? Puente Giuliani. Puente Giuliani. ¿Va mejor? ¡No! Perdón. Este juego, si no os importa, lo vamos a jugar tranquilitos, ¿vale? Sube al taxi. Vale. Espérate. Me jodas. Tendré que probar los controles. Vámonos. Radio. Papá de eso. Me está poniendo la cabeza como un bombo. Hostia, qué asco de tía, ¿no? Déjame la radio y yo. 23 meses. Los años 30. Aquí no había pandemia ni nada. Hombre, estaba la gente un poco jodida, ¿no? Después del crack. Crack tú. Gracias. Serán 30 centavos. 30 centavos. No, nada. Solo le digo que deje de fumar en el coche. Es como estar dentro de un cenicero. Bájate. Sí. Lo que usted diga. Bájate, vieja. Nada por culo. Anda. Vale. Estos italianos son todos iguales. Señora. Es que estoy como flipándolo un poco con tos, ¿eh? Espera, espera, espera. Oh, the witchery thing. Aquí otro, ¿eh? Buenas tardes. Somos usted. Madre mía. Madre mía. Estás hecho una mierda. Llevo trabajando desde las 5. ¿Y tú qué? Bebiendo. Se suponía. He recogido acá negro. Vale. ¿Esto qué coño es? Don Salieri. I am writing to let you know of... Leer nota. Don Salieri. Le escribo para... Va a ser un día maravilloso y su presencia lo hará aún más especial y memorable. Al mostrarle al mundo... ¿De qué os reís? Su fiel amigo, Giovanni Romano. ¿De mí? Vale. Pues señores, voy a ir cortando directo, ¿vale? Porque si os estáis riendo de mí. Muchas gracias a todos por haber estado. Nos vemos mañana. La ley seca se queda. Uh, cuidado la ley seca. Putadón esto, ¿eh? Imagínate el André nacionando en esta época. Tú se suicida. Se te ve contentillo. ¿Qué pasa? Esto pasa. ¿Vale? ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¿Qué coño? ¡Hostia! ¿El sistema de combate? Parece que llevas matando gente bastante tiempo, ¿eh? Yo me dedico a conducir a si me das un bate de béisbol y yo no hago eso, ¿eh? Lanza molotovs y quema los coches. ¿Así? Tira el molotov muy raro. La animación es rarísima, ¿no? Dame una pipa, anda. ¿Sabes usar una pistola? Apunta al objetivo aquel. Buena postura. Acojonas. Ahora, click. Camino atontado. Ah, vale. A ver cómo recargas. Claro, coño. Dame balas. Vale. Eso es. Abre la cámara y todo listo. Vale. Y por último, escóndela bien. Se ha quedado una bala en el aire, ¿no? Y este tío dice que no ha disparado una pistola en su vida. ¿Veis visto cómo ha recargado? O sea, a mí me dice recarga. Se me caen las balas. Se cae la pistola con una bala en la recámara. ¡Pum! Se dispara solo y le pega un tiro en la cabeza a la otra, ¿eh? Vamos a por el coche. ¡Olé! Señores, modo serio. Se viene. Modo mafioso. ¡Oh! ¿Vamos? Este no entra a la casa, te lo digo yo. ¿Puedo ocultarlo, tú? ¿Y dónde lo suelto? ¿Lo suelto aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¡Que estaba cagando! Había un tío cagando. ¡Hostia, la que le he dado! Pobrecillo. Les doy la vuelta. ¿Ya me han quitado esa vida? ¿A ti te parece esa una...? Estaba encima de una caja y se ha tepeado a la caja de al lado. Gracias por acudir tan rápido. Faltaría más, jefe. ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? ¡Dixeter tiene problemas! ¡Algo le pasa a su coche! Sí, sí. Poli y Sam apuestan por el chico local. No, por favor. Se viene misión mítica de mafia. O sea, los que hayáis jugado la misión de la carrera, os habréis cagado la puta madre, 150 veces. Conduce al taller de L. Bertone. Dos minutos. ¡Corre! ¡Uy! ¡Illo, illo, illo, illo! Guapísimo. Hermano, esto va folladísimo. Guapo, ya ves. Vale, con cuidado, ¿eh? ¡Joder! Vale, con cuidadito llegamos, ¿eh? A la primera, ¿no? Pero todavía no es la carrera. Vale. Venga, con tranquilidad. Quizá, quizá. Me estoy chocando con todo. ¿Queréis ver lo de la dificultad, entonces? ¿Cómo está la dificultad? ¿Y el modo de conducción? ¿Estás normal? Puede dejar de llover, tío. Me gustaría, ¿eh? Se ha parado. ¿Lo habéis visto, no? Se ha parado. Es un hijo de puta. No llega ni de coña. ¿Quién cree que llego? Cinco. Cuatro, no llego. Tres. Dos. Uno. ¿Cómo pretendes que llegue? No he llegado. ¿Y qué pasa? No he fallado la misión, ¿no? Ha vuelto. Gracias a Dios. Todo listo. Bien. Larguémonos. Mañana es el gran día. He llegado al final, tío. No voy a acostar, ¿eh? Ha estado a puntito. ¿Qué arma ha llevado? Es porque es la versión de prensa. Hijo de puta. La carrera. Concentración, concentración. Vamos a intentarlo, tío. Yo creo que se puede, ¿eh? No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Es flipante lo bien hecho que está todo, tío. ¿Quién tiene problemas? Guau, pero si corren todos un huevo, tú. Hostias. Me han conseguido a sobrevivir en la primera curva del final. Yo no. Me han empujado, profesor. Me han empujado, hijos de puta. Qué hijos de puta me han empujado para el fuera. 15 de 16. Y el último está último porque se le ha roto el coche. O sea, tú imagínate. Dios mío. Dios mío. Hasta luego a todos. Vamos, novenos. Vale, vale, vale. Qué guapa. ¿Dónde va? ¡Se ha muerto ese! Adiós. Por aquí. Es una que estoy liando, ¿eh? Vamos a 120, ¿eh? Madre de Dios, la sensación de velocidad, ¿eh? Nada, no sé frenar. ¿R1 va a frenar con el freno a mano? Es que no sé frenar con el freno a mano, tío. Vale, vale. Vamos practicado, ¿vale? Y aquí tenemos que hacer lo siguiente. Perfecto. A un trompito. Y estamos. Frenamos, frenamos. Esta curva es muy mala. Hay un botón que es para el freno. Vaya, qué aparatoso. Ojalá salga por su mano. Aparatoso, pero si esa persona ha muerto. Menuda batalla está librando García y Jackson. García soy yo. ¿Hacemos la del saltito? No, no. Ese hombre la ha hecho un poco, ¿eh? Pues yo también. Cómeme la polla, cómeme la polla de piso. Nah, la he cagado. Nah, impresionante. Estamos en la mierda. ¡Cabrón! Una mano grande o brusca. Con fuerte no queda nada grave. Uy, tercero. Quedo tercero, ¿eh? Quedo tercero. Quedo tercero. ¿Reiniciar carrera? ¿Por qué? Tengo que quedar primero. Tengo que quedar primero. Me cago en la puta madre. ¿Cómo coño quedo primero? Bien, vamos por el interior. Vale. La hierba me gusta. La hierba es mi amiga. ¡Quita gilipollas de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Qué malo! El primero va muy follado, sí, sí. El primero va, pues, a todo gas. Este me lo follo. ¿Quién lo necesita? ¡Va a ir mirar! ¡El constituto le hace justicia! ¡Está todo en el aire! ¿Se ha matado este? ¡Se ha muerto! ¡Que se ha matado! ¡Que se ha matado! ¡Hermano, que se ha matado! Esto es por el interior. Esto se hace por el interior. Nada, nos chocamos, pero nos reponemos. Un choque puede aguantar. Aquí voy a ir a acelerar a tope. Comerme la polla. Ah, y ahora no hay un camión. Y antes sí. Ok. Antes había un camión ahí, que bueno, mi tío Paco se lo ha olvidado. Canegro se lo pasó a la primera. Sí, y se ha comprado dos K. Con la calma. Dale, ¿cómo reinicio la carrera? Se me fue. Hasta luego. ¿Me endereza ahí? Perdonadme, ¿qué paso yo? Y ahora aquí, pegarse aquí. ¿Vale? Pero ¿y yo por qué? ¡Pero por qué hay un camión! ¿Quién está lavando el coche? ¿Por qué está lavando el coche el gilipollas este? ¿Por qué te pone a lavar el coche en medio de una carrera, hijo de puta? ¡Pero por qué! ¡Quiero la batalla estar liberando Martí y Jackson! ¡Pero la polla, hombre! ¿Qué cojones hace tú? Un puto camión de agua, tío. Un camión cisterna. Y un coche al lado. Y el tío regando. Esto qué polla, ¿eh? Bueno, la paja no me frena. Ni en el mafia, ni en ningún sentido. Esto es un poco arriesgado, pero... Estamos al lado del primero, ¿eh? Prácticamente. Nunca había visto al primero tan cerca, ¿eh? Me voy a estrellar, ¿eh? Os lo digo yo. Que me voy a estrellar, ¿eh? Me voy a chocar. Nada, vamos primeros. Entonces, ahora, Juan Alberto, lo que tienes que mantener es la mente fría y la picha caliente. Mente fría, picha caliente. Ya está, vamos primero. Señores y señores, somos los campeones en el máximo nivel de dificultades Mafia 1 Remake de la puta misión más difícil del juego. Al sexto intento, séptimo, me la suda. Hemos ganado. Y todavía queda carrera. Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira. Tira-tira-tira-tira-tira-tira. Este tío es inglés. Debería tener más respeto. Cierto, pero yo también creo que deberías irte O acabarás vomitando aquí Como quieres He visto al gordar Ha pasado como un pájaro por detrás Y se le ha parado en la nuca, ¿no? A Boli no le gustará Pues igual es hora de que se vaya haciendo su propio desayuno ¿Esta es tu casa? Niña, que te tropieza ¿Qué le ha pasado? Que se mata con los tacones Ah, vale Creí que se me había bugueado el personaje ¿Recuerdas lo que querían hacerle a Sara? ¿Está sin camiseta? Pero Dios mío Sí, yo juego al CSGO, ¿por? ¿Otro menos? Bueno Taxista hace dos años, ¿eh? Que no se os olvide, por favor No, esto tiene destrucción Y me revientan aquí, tío Los de Barcelona son así Estoy muerto, señores No tengo balas, ¿eh? Hay un tío de arriba Ay, me he pegado un tiro y me he caído Hostia, voy muy mal de vida, ¿eh? ¿Desde aquí seguimos el juego? Justo, tenemos que escapar, ¿eh? Del puticlub este Tenemos que escapar Bueno, aquí hay un botiquín Ah, me lo dijiste y allí, cojones Tiene cojones Me cura y me pega un tiro Hostia ¿A quién va a ver tú, picha? Todo falso ¿Y esta la ves? ¿Esta la ves? Hostia Nah, puñetazos Le dejas sordo, ¿eh? Solo quiero presentar mis respetos He perdido la cuenta de las veces Que evitaste que me aparezcan No sé cómo ¿Qué haces? Cuidado Ahí Es el Es el que se cargó a Billy ¿Pero qué haces, picha? Ahí está el muerto, míralo Tío, ¿por qué me río de un muerto? Es la puta Me la han tirado en la cabeza Si aciertas alguna, bien Y yo, cabrones, ayer he jugado peor, ¿eh? Hoy estoy pegando tiro en la cabeza Ayer jugué de puto culo Y cuidado, buen aim Pero claro, el tío ese era LeBron James, ¿sabes? ¿Qué dice el tío? Que sí, está en la ley seca Que pilla whisky es jugarte a la que te cagas Pero digo yo, ¿aparte del whisky vendrá algo más? ¿O solo vamos a por whisky, tío? Pero a lo mejor aprovechan, ¿no? Solo whisky Vale, vale ¿Pero usted vea bien paquetar el whisky? Quiero música guapa O mitir viaje no Vamos a ir con musiquita guapa Con una lluvia ahí de fondo Tú sabes Grande es fércord Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdóname Tendrá que pagar una multa Gracias, señor Qué cago en la puta Nos vendrá bien para las birras de hoy Hijo de puta ¿Y de cuánto es la multa? Ha pagado la multa Vuelvo al servicio Pero ¿y cuánto? ¿Cuánto he pagado? ¿Qué haces, gilipollas? Bueno Continuamos Vale Mira, mira el rayote Que me han hecho ahí abajo, chaval Putas Aim de taxista Sam Sam, 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 Sam ¿Dónde está Sam, tío? Está vivo Está vivo, está vivo Está vivo Vale, ya no Vaya bocaza Ella es mi cocaína Y tú lo tienes Pequeño No me sé la letra, tío Ni la letra Ni el ritmo Tranquilamente Modo chanquete El sigilo rápido Corre Me ha dado un infarto Coge el rifle ¿Dónde está el rifle, tío? El fusil ¿Dónde? Ah, míralo ¿En serio? No me lo creo, loco No me lo creo Ultimísima, ultimísima Vale, ultimísima Vamos a hacerlo Chank Attack Hammer de nuevo Ultimísima, ¿eh? ¡Hijo de puta! Una de las mejores granadas Jamás tiradas Así lo hacían los taxistas en la época Menudo hijo de puta Menudo hijo de puta Cómo me ha flanqueado Se ve la cam desenfocada ¿Sí? A ver ¿Y esto? ¿Qué tal? Tus muertos Tus muertos, caballo Día de mierda Los disparos darán la alarma Uh, full sigilo, ¿eh? Madre mía, tío Qué coñazo vivía aquí, ¿eh? Muy bonito y tal Pero ¿y eso? ¿Quién lo limpia, tú? Hay alguien más en el laberinto Una noche preciosa para Noah Ya está, ¿no? Despejado Tommy Y Okui Y Okui, ¿qué? Ha sonado por aquí, ¿no? Encuentra salvatoria Ah, pero What? ¿Está allí? Señores, lo había escuchado como yo, ¿no? Ha sonado a mi lado A la izquierda Y está allí a tomar por culo ¿Dónde coño ha ido? Qué tío más pelmazo ¿Dónde coño? Este tío es tonto Me está vacilando Es mago, ¿no? ¿Por la puerta principal? ¿Tú estás seguro? Bueno, si no hay otra opción Hombre, no es disimulado, ¿no? Sprintando por la casa Hay que bajar, ¿no? Sal de la zona Por aquí, ¿no? Eh, lo mismo Esto es un suicidio, ¿eh? ¡Hostia! Viene la poli por detrás ¡Hostia! Conduzco bien y ya está, ¿no? La madre que me parió ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Me estoy estresando No recordaba lo mal que conduces en los juegos Que yo conduzco mal Escúchame Atento, ¿eh? Que te va a tragar tus palabras, chaval Mira esto, ¿eh? Espérate, que esto es línea recta Frenamos un poquito Con lluvia, ¿eh? Recuerdo ¡Fum! Mira que giro, mira que giro, mira que giro Estaba el tío ese muy metido en mi carril Pero... Seguimos No me ha dado tiempo a girar y lo sabéis Con dos, coño Venga, ¿estamos? Sí, sí, sí Vamos Por las zonas de Málaga y alrededores Ah, por lo menos me ha dejado la moto delante Me lo mire de puta madre ¿Cómo he quitado el puntero este del arma? ¡Coño! ¡Ha girado en el último momento! Pero será hijo de puta A la H Repito, retirada Eso es verdad Lo siento Primera persona que atropello en este juego Y encima no era ni por aquí O sea, le he atropellado para nada Quita, coño Me informan de un incidente de tráfico en Central Island Posible colisión Posible El chaval que ha puesto que conduzco más ¿Dónde está ahora, tío? No le voy a hablar Macunes One tap ¿Qué estoy haciendo? Pero, Dios Era broma, ¿eh? Ahora jugamos en serio Aim de taxista A mí no me toquéis los cojones Soy taxista, no mafioso El coche va impoluto, sí ¿Qué pasa? Parece que está enfadado el coche, ¿eh? Mira cómo se mueve todo Mira Pero que parte de la tina ¿Qué cojones? Cada minuto de mi vida Es un infierno Por favor, vátame Es que parece gelatina el puto coche, ¿eh? No se asoma, tío ¿Mariconazo me ha llamado? ¿Cómo? Es que viene sin bala Es que no vienes preparado, picha Sabes que vengo a matarte Y trae una pistola sin bala, tío Y yo también, mierda Me fumo un cigarrito Me fumo un cigarrito Ese mechero lo tengo yo ¿Ha muerto? Yo conduzco, no te rayes Conduce el teatro ¿Qué temazo? ¡Oh! 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 Me gusta este juego Yo me siento parecido Pero ¿y cómo cambio de arma? Si lo perdemos No se le verá el pelo No sé cambiar de arma, ¿eh? Si no nos lo ventilamos ahora Podría salir del estado Y esconderse Al cuadrado Al triángulo No ¿Qué cojones? Creí que era un poste Esto que se rompían Deja pulsada la X Tampoco Ni el triángulo Ah, dejo pulsada la X Y me salgo del coche Hijo de puta, tío No me he salido del coche Porque no te puedes tirar marcha Si no me he caído del coche Voy por otro lado, ¿no? Por aquí, por ejemplo Buena Ah, son vagabundos Vale Los cojones ¿Qué hace? ¿Qué? Chapa ya Venga pa' abajo Anda Toma Lo ha tenido que flipar Porque ni estaba conmigo Eh, llevo la Magnum, ¿eh? Nos la hacemos one tap con la Magnum Ahí tenéis el one tap Toma por culo el one tap Venga, one tap Y me han matado, ¿vale? De acuerdo Vamos a intentarlo de nuevo Porque me he equivocado de botón Vamos allá Es que soy taxista, ¿eh? No soy mafioso Pensadlo Estuve ayer partiéndome la polla, tío Y yo El canegro se tiró ayer En la misión de la carrera ¿No es broma? Que creo que fueron como dos horas de reloj Dos horas y media Cuatro horas ¡Hijo de perro! ¡Hijo de puta! ¡Loco! ¡Hijo de perro! ¡Tu puta madre! ¡Cállate ya! Me estás tildando Me estás insultándome, loco ¡Tu puta madre! ¡Cállate ya! ¡Porto de fucking world, bitch! ¡Aquí está! El Luopro de los coches ¡Joder! ¡Es que me ca- ¡Está andando todo el rato! ¡Cállate ya! Tiene problemas Algo le pasa a su coche ¡Coño! El Adolfo, tío Que le gustaba pinta cuadro Lo que pasa es que luego se le fue un poco la flapa A la gile le gustaban los animales Era artista y vegetariano Lo que pasa es que era un poco racista La gente solo se queda con las cosas malas La gente, tú sabes cómo es, tío que a la mínima que tal ya te están juzgando ostia no mira la vida que me han quitado el camión ya pero que ha pasado por la puerta cual esta por que puerta picha gorda estamos muertos un turito más y estamos muertos pero tío eso no es una puerta es una valla cabrón para el almacén estáis poniendo mucha gilipollez me gusta me gusta porque yo hoy no estoy para decir tonterías así que las tonterías hoy las decís vosotros decir tonterías yo miro de vez en cuando y me río y eso vale ¿nos pagas? no 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 le pago al que me hace dibujitos te voy a pagar a ti estamos tontos si algún día te mueres me seguiré suscribiendo al canal para recordarte gracias no pretendo morirme pero agradezco que tengas ese pensamiento de que si yo me muero cada mes seguirías dejando aquí dinero que iría a mi familia supongo let's go pone uno si te mueres que haga directo Masi y tú al lado como Luis ah coño está en la casa vale vale estaba yo desubicado digo no sabía dónde coño estaba tío vaya cochito ¿no? puñetazo no yo me saludo así con mi vecina ¿qué pasa? podéis dejar de juzgar a los demás y jugar a vosotros mismos un ratito tío ¿a dónde? conductor temerario el puñetazo no ha pasado nada ¿no? perfecto pongo en música coño vale arrestando si escúchame lo hemos perdido en el centro lo buscaremos joder que falso pero si ni lo he tocado ¿no? ¿de qué os reí? impresionante gameplay que soy taxista señores no mafioso ¿eh? acordado eso es soy taxista repito señores modo hardcore como por culo ¿os quedan más hombres? one shot one kill that's me y no le doy ¿sabes? me la juego a tope aquí ¡hostia! señores épico 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 ¿vale? nada cómenme el pito ya voy ¿eh? nada de locos se viene bueno pues ya estaría ¿qué os ha parecido? así termina mafia la verdad que es un final bastante sorprendente porque no te esperas gracias Raúl gracias Raúl por los dos meses no pega nada ¿no? no, asíB no me no me no me yo